Si quieres comprar un paquete en el sitio web de DeFiU, puedes utilizar el intercambiador interno Última Exchanger. El proceso de pago solo te llevará unos minutos. En estas instrucciones, te mostraremos todo el proceso de pago del producto a través del intercambio. Abre el sitio web del intercambio Ultima.io en Exchange y el sitio web de DeFiU, DeFiU.com, en dos pestañas de tu navegador al mismo tiempo. En el sitio web del intercambio, ve a la pestaña Paiute, selecciona Última y haz clic en Next Step. En el sitio web de DeFiU, selecciona el paquete que quieres adquirir. Selecciona Última como forma de pago. Acepta los términos y condiciones marcando la casilla y haz clic en Purchase. Se abrirá una página con la dirección a la que debes enviar Última para el pago. Cópiala haciendo clic en el ícono de Copiar. Ve a la página web del Exchange. Pega la dirección copiada en el campo correspondiente. Copia también el importe a pagar de la página de solicitud del sitio web de DeFiU y pégalo en el campo de abajo. Después de rellenar los campos, haz clic en el botón Transfer. Cada payout se produce con la confirmación DOFA de tu cuenta. Por lo tanto, pon una contraseña de un solo uso con ayuda de Google Authenticator para confirmar el payout. Después de eso, se creará tu orden de payout. ¡Ojo! Es necesario realizar un payout del saldo del Exchange en los dos primeros minutos desde el momento de crear una orden de pago. De lo contrario, la orden de pago caducará. ¡Listo! Los tokens Última llegarán al monedero especificado en poco tiempo. Vuelve a la página web de DeFiU. Verás un mensaje sobre el pago exitoso del paquete. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio de asistencia y estaremos encantados de ayudarte. ¡Que tu trabajo sea un éxito! ¡Gracias! 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 Gracias.